Vamos a saludar a Alberto Borea, él nos acompaña esta noche, destacado constitucionalista. Doctor Alberto Borea, un gusto como siempre saludarlo. Muy buenas noches. ¿Qué tal Carlos? Encantado y mucho gusto de estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias. Bien, conversemos y analicemos un poco lo que ocurrió el día de hoy. Iniciando la semana una nueva crisis política en torno al gobierno de Castillo, aunque creo que eso es lo que ya nos tiene acostumbrado el gobierno. Sin embargo, ¿cómo ve usted lo hecho el día de hoy por el Congreso de admitir este pedido de vacancia? ¿Se cumplió con las normas? ¿Qué se espera de ello? Señor Borea. Bueno, a mí me parece que era lo que correspondía, no cabía ninguna otra cosa. Castillo no responde a nadie, ni responde a nada, ni permite siquiera que los reporteros de la prensa se le acerquen, le pone cordones de seguridad, golpean a quienes tratan de hacerle una pregunta y nunca da cuentas acerca de sus actos a pesar de que todos sus actos son absolutamente cuestionables. Y cuestionables no por quienes están en la actividad pública, sino cuestionables por el pueblo. Castillo se llena hablando del pueblo y sin embargo dice, hoy día señalada una declaración que yo le he recogido como todos nosotros en distintos medios, dice que no escuchan la voz del pueblo. El que no escucha la voz del pueblo es él, no se ha dado cuenta que tiene 70% de desaprobación en las encuestas y que esas mismas encuestas que en algún primer momento pudieron haberlo favorecido han ido descendiendo a consecuencia de la pésima gestión que está realizando y además del involucramiento de él mismo en una serie de actos absolutamente inmorales y que desdicen precisamente de lo que nosotros entendemos que es el pueblo del Perú. Yo no creo que se pueda pensar que el pueblo del Perú es un pueblo que propicia los robos, que propicia las estafas, que propicia los acuerdos y sin embargo lo que hemos visto de Castillo en todos estos meses es que ha propiciado a las carelimes, a los pachecos, a los negociados del petróleo, a los pagos para que se ascienden la policía, a la apología del terrorismo, al silencio frente a Abimael Guzmán. Es decir, él prácticamente ha tenido una conducta completamente contraria, antiética, antiética en el sentido de que la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes que son aceptadas por una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para decir lo que está bien y para decir lo que está mal. Y nosotros no podemos creer que en el Perú, por ejemplo, estemos de acuerdo, los peruanos, en que está bien que cada vez que hay que designar ministros, se designen no solamente ministros muy malos, ministros sin ninguna capacidad, ministros sin ninguna posibilidad de resolverle los problemas al país, sino además ministros con cuestionamientos éticos, como lo acabamos de ver ayer con respecto a quien acaban de nombrar ministro de agricultura o de gran incapacidad aparente, digamos, desde el punto de vista profesional, como lo han señalado los médicos con relación al ministro de salud, por decir solamente dos de los muchos casos. Correcto. Sin embargo, ya lo han ido adelantando, entonces tienen los votos para abacarlo. Ahora, el presidente Castillo sí va a tener que acudir al Parlamento ante esta admisión de la moción. Puede ir él o su abogado, pero ¿qué tanto esperamos que nos explique al país de todo lo que usted ha mencionado? Yo creo que hay dos, como le llaman en inglés, litmus test o en castellano pruebas ácidas. Hay dos pruebas ácidas que si las contesta, mira, empecemos a pensar en otros términos. Hace cuatro meses, cuatro meses, 120 días, él ofreció que iban a dar la lista de las personas que habían concurrido al guarique de Cerratea para reunirse con él para tratar sobre temas públicos. Cuatro meses. Y hasta este momento no ha dado ni una sola respuesta. ¿Qué significa eso? Correrse del pueblo y correrse de la sociedad y correrse de la justicia y esconderle a la justicia los datos que necesita para poder llegar a aquel punto en donde efectivamente se puede encontrar la culpabilidad de todo este conjunto de actos en los cuales, estoy seguro, el pueblo en su inmensa mayoría no está de acuerdo. Porque nosotros en un municipio pequeño, aunque fuera distrital, no es verdad, no queremos que haya un alcalde que se reúna con algún contratista para comprar un tractor en un restaurante privado y que eventualmente nosotros no sepamos nada, todos los demás de este distrito no sepan nada ni de cuál es el valor, ni de por qué se le escogió, ni de nada por el estímulo. En consecuencia, esa es la primera, digamos, prueba Asia. Dame la lista que tú prometiste al país que lo ibas a decir. Y yo quiero recordarle a mis compatriotas que precisamente eso fue lo que dijo la ministra Mirta Vázquez en comienzos de diciembre. Y la segunda prueba Asia, que es muy fácil de hacer. O sea, no le estamos pidiendo que traiga la luna a la tierra ni que nos transporte con el pensamiento al sol. No, estamos sencillamente diciéndole. ¿Te acuerdas que hablaste cuando tú creías que en el Canal 4 te habían tenido una grabación seguramente conversando con alguien y recibiendo dinero? Y entonces tú dijiste, yo estaba haciendo una chanchita con mis amigos. Ya les he estado pidiendo plata y ya me han dado algunos dinero para poder hacernos algunas obras a favor de los niños del Perú. Pues muy bien, le pedimos hace tiempo que nos dijera quiénes habían colaborado con esa chanchita. Porque un funcionario público no puede actuar de esa manera a espaldas del pueblo, ni puede estar comprometiendo gente con la cual eventualmente va a desarrollar algún tipo de lazos a los cuales después se va a tener que responder de alguna forma con los dineros del Estado. Fíjate tú, solamente estas dos preguntitas chiquitas. Ahora te puedo decir 50 casos más, como señalamos la semana pasada en el programa de la señorita Mávila Huerta, que es una gran periodista, ¿no es verdad? Que son, a nuestro entender, incapacidades morales que además se han vuelto permanentes y además se han vuelto crecientes desde que asumió el gobierno, desde antes de que asumiera el gobierno, es decir, desde que preparando su campaña, quienes lo proveen de fondos, entre otras cosas, son precisamente estas personas que se han denominado los dinámicos del centro y que han fugado todos eventualmente dentro del espacio que les concedió su ministro Barranzuela. Todos los peruanos nos acordaremos. Correcto. Y no hay ni uno de ellos solo que haya venido a darle cuentas a la sociedad. Inmoralidad, sin ninguna duda. No creo que ningún peruano diga que eso no es una inmoralidad. Yo no creo tampoco que ningún peruano piense que no es inmoralidad el hecho de presentarse a tratar a ocupar un cargo sin estar preparado en lo más mínimo para desarrollarlo. Ya lo hemos comentado en la anterior entrevista contigo, Carlos, que solamente a un tipo absolutamente inescrupuloso se le podría, digamos, ocurrir irse y pasar por la puerta del hospital Belén en Trujillo y decir, muy bien, yo me voy a meter a operar a todos los que tienen aquí problemas del corazón cuando ni siquiera ha seguido un curso de primeros auxilios. ¿Qué sería eso? Una inmoralidad. Y no es una inmoralidad meterse a la tarea de gobernar un país y decidir el destino de 33 millones de peruanos sin haberse preparado según él. Nadie le ha dicho eso, más que él. Ni siquiera una coma para desarrollar esa tarea. Puedo seguir diciéndotelas. Por ejemplo, los peruanos, ¿tenemos alguna identificación con el terrorismo o consideramos inmoral el terrorismo? Yo estoy seguro que el terrorismo y todo lo que significó las 70 mil muertes en el Perú, los más de 25 mil millones de dólares en pérdida en infraestructura, los años de sufrimiento que tuvimos que pasar como nación son efectivamente una pesadilla, una inmoralidad para los peruanos. Y ha dicho Castillo una sola palabra, digamos, execrando el fenómeno terrorista o condenando el tema de Abimael Guzmán. En consecuencia, esa persona no tiene capacidad moral para gobernar el país. Doctor Borea, puedo coincidir plenamente con usted, sin embargo, y coincidir que hizo mala tarea en estos siete meses el gobierno de Castillo ha hecho pésimamente la tarea, no por la oposición, no por sus detractores, sino por él mismo, por las indecisiones o las terribles decisiones que tomó. Sin embargo, doctor Borea, y en una respuesta corta antes de irnos a la pausa, no hay los 87 votos para que proceda una vacancia, y en eso también hay que ser realistas. No, Carlos, puede ser que no exista ahora, pero precisamente quedan dos semanas para que los peruanos le expliquemos a los parlamentarios, los que están en Trujillo, en Trujillo, los que están en Piura, en Piura, los que están en Lambayeque, en Lambayeque, que le digan a sus parlamentarios aquello que estamos hablando ahora, y que les digan precisamente que van a estar representados en el Parlamento en la medida en que estas personas, coincidiendo con lo que tú y yo estamos diciendo, donde él solo es el que actúa de manera inmoral, tiene que salir del gobierno porque el Perú no puede soportar este mandato o esta imposición durante tantos años adicionales, y además con un decrecimiento en lo que es el avance que se había estado teniendo en algunos campos en materia nacional. Sin embargo, señor Borea, mañana el presidente Castillo va al Congreso de la República. Él ha pedido asistir, de acuerdo pues también a la Constitución que le da toda esa prerrogativa. Sin embargo, el Congreso la ha emitido en la misiva manifestándole que le adelanten lo que va a decir y también diciéndole que no se refiera a nada de los temas que tienen relación en este caso con el proceso de vacancia. Eso tampoco es adecuado. O sea, no se le puede decir al presidente, usted es el entendido en las normas, ¿de qué va a decir y restringirle algunos temas? ¿O sí? Bueno, en primer lugar lo que me parece a mí absolutamente absurdo es que se pretenda decir que va a haber sorpresas en el mensaje de un presidente. Aquí no estamos jugando al gran bonetón, ni estamos jugando a las escondidas, ni los peruanos estamos jugando a ver quién gana un juego de niños. Aquí estamos en realidad decidiendo el destino del país y en consecuencia no se trata de sorpresas, al contrario. Así como el Congreso le ha dado a Castillo dos semanas, 14 días, hasta el 28 de marzo, para que se prepare en contestar las formulaciones que se le han hecho respecto a su incapacidad moral, él debería de adelantarle a las personas que están en el Congreso y que adicionalmente no van a poder contestar porque un mensaje del presidente termina en el momento en que él concluya hablar. Le va a decir hasta luego, señora presidenta, y el presidente se va, el presidente no se queda en un debate parlamentario. Sin embargo, cuando se trata de una cuestión de discusión, de una incapacidad moral, el presidente tiene la obligación de contestar concretamente aquello que se le pregunta y lo que no quiere Castillo nunca es contestar aquello que concretamente se le pregunta a ustedes los periodistas, se han quejado de eso no una sino un millón de veces. Y en consecuencia, pues en el sistema político, los representantes del pueblo tienen derecho a recibir una respuesta concreta respecto a los temas concretos que le han planteado sobre el tan importante tópico de permanecer o no en la presidencia de la República. Eso es lo verdaderamente extraño. O sea, nunca ha hablado, pero ahora que está obligado a hablar, el 28 quiere ir a hablar mañana. Verdaderamente me parece que tiene mucho de juego y no tiene nada de seriedad política ni tampoco contribuye a la serenidad del país lo que hace Castillo. Pero la ley no se lo impide, señor Obrea. El hecho de que la ley no se lo impida no quiere decir de que esté muy bien que lo hagas. Por ejemplo, la ley no te impide a ti ni nos impide a ninguno de nosotros ir vestidos de payasos, con una nariz roja, con los zapatos grandes y de color hinches a un velorio. No, no nos impide. Podríamos ir, pero evidentemente ninguna persona en su sano juicio iría, porque eso sería una falta de respeto para con el oxiso y para con la familia del oxiso, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces hay que distinguir planos y yo creo que un presidente tiene que estar a la altura de las circunstancias. Mira tú la importancia de la institucionalidad, la institucionalidad en un país y cómo Castillo, él mismo, se pisotea, como tú lo has señalado. Nadie le ha puesto a los ministros. Él solo se los ha puesto y ha puesto no ministros porque son malos, tú dices, los voy a... No, sino porque cada vez ponen personas que no pueden darle respuesta a los problemas nacionales. Es como si nosotros fuéramos entrenadores de la selección de fútbol del Perú y convocáramos, ya que Gareca acaba de convocar a 23, en vez de convocar esos 23, convocamos a 23 personas, una de las cuales es ciego, el otro es cojo, el otro es manco, el otro pesa 200 kilos, el otro pesa 16 y así sucesivamente. Entonces, como tú comprendes, tú no puedes seriamente, éticamente, pretender que vas a conseguir el bien para el país nombrando a personas que no tienen ninguna condición para desempeñar el cargo de ministro de Estado de acuerdo a lo que establece el texto del año 93 y las constituciones del Perú que dicen que son los encargados de la administración de un sector de la actividad. Correcto. Imagínate lo grave que es este asunto. Efectivamente. Para ir terminando, dos últimas consultas. Muchos también, de alguna manera, criticamos el papel del Congreso porque, ¿cómo entender que la semana pasada doy el voto de confianza a un gabinete y hoy lunes doy a trámite lo que es la vacancia del mandatario? O sea, el Congreso también, de alguna manera, está jugando con los peruanos. O sea, tampoco es una institución que se diga coherente en sus acciones. ¿O qué piensa usted? Mira, el Congreso lo que está tratando de hacer es evitar esa mala, digamos, esa mala redacción y esa mala decisión que se tomó en la constituyente, entre comillas, en el CCD de 1993, donde se estableció que a la segunda oportunidad en que tú le niegas confianza a un gabinete, eventualmente, puede ser disuelto. Y eso es lo que está apuntando Castillo desde el día número uno. No solo Castillo, Castillo, Cerrón, el embajador de Cuba, que ya, si yo estuviese en el Congreso, ya hubiese pedido hace rato al Pleno que se declarase persona no grata a ese ciudadano que precisamente proviene de las canteras más totalitarias de un país totalitario que viene a una nación que está bregando con un grupo que precisamente tiene esos rasgos totalitarios. En consecuencia, esa es una de las cosas en las cuales el Congreso, a mi criterio, debería de mejorar, pero todo eso no implica una proscripción de su capacidad de poder decidir si la persona que está en el Palacio de Gobierno tiene o no autoridad moral permanente para poder seguir gobernando a la República del Perú y, en consecuencia, seguir distorsionando todo lo que hemos avanzado a pesar de todos nuestros problemas en los últimos años. Doctor Alberto Borea, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar esta noche con nosotros y darnos, pues, todo este análisis de la complicada situación que todavía vive en nuestro país. Tenemos una información también de último minuto. La Fiscalía está ya en plena acción de allanamiento al departamento en Madalena, en la Avenida Brasil, por un caso vinculado a los sobrinos del presidente Castillo. En estos instantes se encuentra ya desarrollándose toda esta intervención de allanamiento. Doctor Borea, como siempre, muchísimas gracias y continúa, como tú dices, este evitamiento de la figura presidencial en sí. día a día, hora a hora, se van desarrollando hechos que nos indican que Castillo no se porta con franqueza y con transparencia, que es lo que el Perú y lo que el pueblo del Perú espera precisamente de su presidente. o acaso él no sabe lo que sucedía con sus sobrinos que estaban parados en la puerta de Zarratea todo el tiempo y que hoy día son ricos cuando antes, hace unos pocos meses, no lo eran. Ese es el tema. Efectivamente, efectivamente, en esa casa de Zarratea en Breña a donde también él acudía. Así es, efectivamente. Doctor Borea, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Buenas noches. Gracias, Carlos. Muy gentil.